Bueno gente, en el día de hoy os traigo un vídeo hablando sobre la beta aparte, ya os digo y os voy avisando que en este vídeo no vais a encontrar nada sobre la beta de FIFA 20 Lo vais a tener todas las cosas y los links en la descripción porque no quiero jugarme nada, nada, nada del canal, de este canal, de que me lo cierren en cualquier rollo de este O que me metan un copyright o lo que sea, ¿vale? Así que todo lo que vais a tener relacionado con el vídeo va a estar en la descripción con links y todo Así que si queréis más vídeos de esto enseñando cosas que están saliendo del juego con links en la descripción, dejad un buen like, ¿sabes? Y yo que lo vea y así seguiré subiendo más cosas de esto Queda muy poquito de FIFA, ¿te vas a quedar sin tu equipo favorito? Pues no dudes más y compra tus monedas en U7Buy, la página de monedas más barata y fiable de todo el mercado Bueno gente, antes de comenzar quiero decir una cosa y este vídeo a lo mejor lo tengo todo el día, ¿ok? Que he puesto, pero los vídeos que tenéis en la descripción lo más probable, porque no lo he dicho en el vídeo, es que se los tiren No creo que ni duren una hora, ni dos horas, ni tres horas, probablemente estos vídeos se los tiren al momento Así que, eh, ser rápido en entrar al vídeo y todo el rollo porque si no no vais a poder verlo o gearlo lo más rápido posible Para que lo sepáis, ¿ok? Así que os dejo con el vídeo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo bastante temprano, no sé cuánto lo veréis a esta hora o cuánto lo veréis después, ¿ok? Pero este vídeo lo estoy subiendo para que os informe, ¿vale? Literalmente de que hay gente que está sacando ya vídeos de la beta, ¿ok? En este caso yo no voy a poner ninguna imagen en pantalla Simplemente os pondré vídeos en la descripción donde se estén reproduciendo cosas de la beta ¿Ok? Si por ejemplo hay un vídeo que se ha subido hace tres horas o hace diez minutos o quince minutos Entra al canal o entra a mi vídeo último siempre, todo rato está entrando porque estaré reproduciendo O poniendo más vídeos y más links de gente que esté subiendo cosas de la beta Yo no voy a poner nada, ninguna imagen en pantalla Ahora mismo si entro aquí, ¿vale? Hay vídeos de FIFA 20 menú, ¿ok? Os lo pondré seguramente en alguna imagen en pantalla o cualquier rollo Pero es que no quiero poner nada, nada, ninguna imagen Pero nada de la beta de FIFA 20 Porque puede ser que me cierren el canal y no quiero jugarme cuatro años de trabajo para eso De todas formas en la descripción os estaré poniendo vídeos, ¿vale? Literalmente vídeos de la beta, ¿vale? Del menú, de la gente que lo está jugando ya Incluso de las configuraciones del nuevo juego y de todo, ¿ok? Ahora mismo os estoy enseñando cualquier cosa que estáis viendo de Twitter, ¿vale? No quiero enseñar nada, nada de nada Ni aunque sea la portada, la presentación, cualquier cosa en la miniatura Se puede poner de todo, menos que lo pongas tú en el propio vídeo, ¿vale? Yo en el vídeo ya estoy viendo que no tengo nada puesto para que vosotros lo veáis Pero en la descripción vais a tener dos vídeos o tres vídeos No sé cuántos hay ahora mismo Que podéis ver el menú de la beta, las configuraciones y muchísimas más cositas, ¿vale? Así que gente, si queréis que os siga trayendo más vídeos de esto Tipo explicaciones o vídeos de la beta o os está molando lo que sea Dejar un like y os seguiré trayendo más contenido de este, ¿ok? Así que en la descripción tendréis un par de vídeos para que veáis todo lo que os estoy enseñando, ¿ok? Nos vemos la próxima y en próximos vídeos Adiós